Señor presidente del Gobierno, ¿qué balance realiza de la labor impulsada en el ámbito de las iniciativas legislativas en el Gobierno que preside? Señor presidente del Gobierno, efectivamente hay dos ámbitos de referencia en la pregunta que acabamos de formular. De un lado es la iniciativa del Gobierno y esa era la principal pregunta al motivo de nuestra pregunta y, de otro lado, es el tempus, es decir, la tramitación parlamentaria, que una vez que se remiten los proyectos de ley a esta Cámara se dilatan más o menos, nosotros creemos que demasiado en el tiempo y, por tanto, se tarda mucho en dar respuesta a los asturianos. Pero, verá, nosotros queremos hacer alguna consideración respecto a un tema que creemos que en ocasiones puede desacreditar a un Parlamento en su conjunto, del que usted forma parte, yo formo igualmente parte y todos los que aquí estamos formamos parte. ¿Por qué hay en ocasiones una cierta saturación de iniciativas legislativas por parte de los grupos parlamentarios? No me refiero ya solo al Gobierno. Bueno, pues porque a nuestro juicio hay una ausencia total de acuerdo y de consenso. Es verdad que la orientación política al Gobierno que preside no es vinculante, pero si usted liderase, si usted liderase como presidente del Gobierno un mayor nivel de acuerdo toda vez que tiene 14 exiguos escaños que dan soporte al Gobierno que preside, pues probablemente los grupos de la Cámara, y desde luego hablo por el Grupo Parlamentario Popular, haríamos inhibición en la tramitación legislativa de iniciativas o ideas que nos parece que hay que ir desarrollando. Y, como eso no sucede, como eso no sucede y como en muchas ocasiones, y lo vemos cuando hay un seguimiento de incumplimientos, pues nos vemos abocados con mucho trabajo, con mucho tesón y con muchas horas de despacho a realizar iniciativas legislativas, que es la única forma de vincular a su Gobierno en dar respuestas a los asturianos. Pero, claro, los itinerarios en algunos casos son desastrosos, señor presidente, que una ley de transparencia y buen Gobierno lleve cuatro años, cuatro años, esperemos que esté entrando en la recta final y ojalá que así sea, cuatro años, tramitándose en sede parlamentaria. Y le voy a decir una cosa, y lo sabe el consejero de Presidencia, no por falta de voluntad de apoyos políticos, al menos por parte del principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Es decir, porque hay veces que un texto legislativo puede encallar porque no haya acuerdos parlamentarios o no haya apoyos parlamentarios. En el caso de la ley de transparencia y buen Gobierno se hicieron ofertas en público y en los trabajos de ponencia acerca del necesario acuerdo y consenso en relación a STALE. Yo misma hablé con el consejero, creo que en dos ocasiones ofreciendo apoyo parlamentario para que Asturias no sea la única comunidad autónoma que no tiene todavía ley de transparencia, que eso puede inquietar o no, pero yo creo que sí algunos asturianos que quieren que nuestro Parlamento sea también un ejemplo como lo pueden ser el resto de los parlamentos autonómicos en España. Pero, claro, en algunas cuestiones, como por ejemplo puede ser la ley de deporte, ¿por qué el Grupo Parlamentario Popular toma la iniciativa? Bueno, porque nos parecía que la ley de 1994 todo había cambiado muchísimo y en el ámbito deportivo también y era necesario dar una respuesta actualizada, era necesario dar una respuesta actualizada. La respuesta que ustedes dieron, como siempre, fue no es necesario apoyar esa iniciativa porque está la nuestra al caer y la suya desde luego no cayó. Como tampoco cayó, señor presidente, la ley de garantías sanitarias, una ley importante que da tranquilidad a los usuarios de la sanidad pública porque se regulan los tiempos, porque se regula la opción de un segundo diagnóstico en enfermedades graves. Y cuando nosotros presentamos esa iniciativa, que hay en otras muchas comunidades autónomas, la respuesta, no recuerdo ya si puede usted o del consejero de Sanidad, es que estaban en ello. Bueno, al día de hoy ni está ni se la espera ni ha entrado en la Cámara y es una ley que aporta seguridad jurídica, certidumbre a las familias y respuesta ordenada a los asturianos, ni más ni menos que en el ámbito sanitario. La ley de apoyo a la iniciativa y al emprendimiento, somos la única comunidad autónoma, al igual que Andalucía, al igual que Andalucía, que el Gobierno no ha hecho la apuesta de regular una ley de emprendedores en una comunidad autónoma donde necesitamos, naturalmente que necesitamos que los emprendedores sepan y vean que para nosotros, desde luego para el Partido Popular y espero coincidir con usted en esto, tienen un protagonismo innegable en la sociedad asturiana. En definitiva, señor presidente, nosotros, nosotros desde el Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario, tratamos de paliar la desgana, la desgana y la apatía que su propio Gobierno en iniciativas legislativas está tratando de colmar o impulsar ante el vacío, el vacío y la ausencia de compromiso que tiene su Gobierno. Y no voy a hablar, desde luego, de presupuestos generales de la comunidad autónoma, que es un proyecto de ley, naturalmente, donde hay que tener iniciativa legislativa, pero donde conviene también tener iniciativa negociadora, tener iniciativa de acuerdo y tener iniciativa de consenso. Y yo creo que un Gobierno, señor presidente, debe tener vocación de gobernar para toda una sociedad. Por eso no acabamos de entender, seguimos sin entender por qué en dos ocasiones ustedes rechazaron la modificación de la ley de sucesiones y donaciones instada por el Partido Popular, para que nuestra comunidad autónoma, también en esa materia, se homologue, no digo ya a Andalucía, con un millón exento en impuesto de sucesiones, ya digo a otras comunidades autónomas que, como nos gusta decir y reiterar, y desde luego es saludable que así sea, donde se establecieron esos altos mínimos exentos, sin errores de saltos, en lo que estuvimos los pobres asturianos tantísimos años por su impericia, bueno, pues no se cerraron ni colegios ni hospitales, ni colegios ni hospitales, y tienen un impuesto de sucesiones regulado de una forma más justa y más equitativa. En definitiva, creemos, y con ello finalizo, señor presidente, que en iniciativa legislativa les queda mucho por hacer, pero lamentablemente, lamentablemente, la legislatura está en su recta final. De aquella ley de servicios sociales, que hubo un trágala muy de ustedes, muy de los socialistas, en el último mes de la legislatura anterior, porque había que colmar un problema que efectivamente se planteaba, nunca más se supo. De la ley de salud, señor presidente, pues nunca más se supo. Y de una serie de leyes, y de una serie de leyes que no voy a enumerar, pero que usted fue desgranando a lo largo de su discurso de investidura, nunca más se supo. Por tanto, un gobierno que no lidera, que no lidera ideas y que tampoco tiene iniciativa legislativa, desde luego es un gobierno, a nuestro juicio, que está instalado en la nada. Y la nada sirve para muy poco. No sirve, señor presidente, desgraciadamente, para... Gracias.